Seguimos avanzando mi raza con ustedes sin perder su promo viejo de los temas tumbados Suena mas o menos así Una lata de pintora me acompaña en movimiento Grafiteaba por el ley entre las calles del sur centro Recuerdos de morro muy joven pero con mucho talento Mi ropa rota a los hijos y ya están solo los recuerdos Y a pesar de que la vi dura no me arrepiento Gracias a mis padres por dejarme corjar lento Me cambió la vida y no lo espero el vato Cambio mi lata, distraído un M4 Me verán por el ley agosto paseando Me llevo hasta Europa, me quemo un buen gallo Fue difícil pero la vida me forjó a su paso Una dama que respalda y siempre cuida de mis actos Simón Santos, mis dos gallos que fueron como mis hermanos Venezuela, Venezuela me ha pedido mejor solo con tus datos Y a pesar de que la vi dura no me arrepiento Gracias a mis padres por dejarme corjar lento Me cambió la vida y ahora a gusto andamos Ganando billetes con camuflaje vamos Duleteando un rato en mi troca andamos Y una M4 nunca falta al lado No me ambulatiempo Y a pesar de que la vi dura no me arrepiento Que‑le ierung Gracias por ver el video.